La diócesis de San Cristóbal de las Casas, a través de este programa, le invita a un encuentro con la fe. Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos. Gracias buen Dios por regalarnos este día. Toda nuestra vida está en tus manos, en tu corazón. Tú eres nuestro Padre que nos amas. Tanto nos has amado que nos has entregado a tu Hijo único, para que todos los que creamos en Jesús tengamos vida eterna. Señor Jesús, creemos en ti. Ven Espíritu Santo y fortalece nuestra fe. Creemos en ti, Señor Jesús. Tú eres vida y vida para siempre. Bendito seas. Nuestra felicitación y nuestras oraciones al Padre Rubén Lares, de María Auxiliadora Salesiano, que hoy cumple 23 años de sacerdote. Que el Señor lo conserve. También nos piden un saludo, dice a mi mamita Lucía Pérez Hernández, que cumplió años en las piedrecitas. Desde aquí nuestra felicitación. Alguien más dice, Francisco López Gómez, ¿qué posibilidad hay de tener una entrevista conmigo? Pues obviamente que hable con un servidor, o bien nos veamos hoy en la catedral al terminar la misa de las 12 o la misa de las 7. O llame a la curia y ahí le dicen, ¿qué día nos podemos ver? O déjeme su teléfono y yo me comunico con usted. También nos piden una oración por la salud de la señora Aurelia Nájera Martínez. E igualmente alguien dice, por la salud de mi abuelita Sabina. Estas oraciones las hacemos no solamente aquí, sino desde antes yo las hago allá en la capilla, en el oratorio de la casa particular, de la casa episcopal. Y además también desde aquí hacemos nuestra oración y ofrecemos nuestra misa por estas intenciones. Alguien más nos felicita por el programa y dice, ¿sería tan amable de regalarme una oración por mi esposa? Sufre un dolor muy grande. Dígale que la ama toda la familia. Lo escuchamos en la colonia Nueva Maravilla. Obviamente nuestra oración por esta persona y por toda la familia. Y que se mantengan siempre muy unidos. También nos piden una oración por la niña Gabriela Berenice Gómez Hernández, que cumplió cinco añitos. Felicitaciones desde aquí nuestra oración. Alguien más dice, la escuchamos en la 5 de marzo. Próximamente estaré por ahí con el motivo de las fiestas de San José. El próximo día 19, lunes 19 de marzo, tendré la misa a las 7 de la noche, ahí en la corona 5 de marzo, con el motivo de sus fiestas patronales. Y desde ahí nos dicen, una oración por mi familia Méndez. Estamos pasando unos momentos muy difíciles. Que Diosito nos dé paciencia. Ánimo, con la fuerza de Dios y la fuerza de la comunidad. Alguien más dice, la escuchamos en Nuevo México, municipio de Villaflores. Quiero que pidamos por la familia Nafate Pérez, ya que somos, dice así, dos personas discapacitadas. Sufrimos de artritis reumatoide. Nuestra oración desde aquí, nuestra solidaridad, y ojalá que la comunidad cristiana de allá, de Nuevo México, en Villaflores, les apoye en lo que sea posible. También nos piden una oración por Diana Guadalupe Hernández Vázquez, que cumplió 17 años de vida el día primero de marzo, de parte de sus padres, y también nuestra oración por Diana Guadalupe. Alguien más nos pide oraciones por el señor Martín Hernández, que hace varios días está desaparecido, y por su familia que está desesperada. Todos los días yo hago oración por estas gentes malas, criminales, secuestradores, asesinos, que se conviertan, y pidamos a Dios su conversión, para que tanto el señor Martín Hernández aparezca, como otras personas que están en situaciones semejantes. Alguien que se llama, dice, Luvia, siempre lo escucho los domingos, ore por mi familia, ya que hay otra familia que quiere destruirnos, y aparentan ser creyentes. Ánimo, Luvia, una oración por la familia y por ustedes, y que el señor les mantenga muy unidos y firmes en su fe. Esta persona nos pide saludos a la señora María Ramos, que no se pierde uno solo de sus programas, y que nos escucha en Santa Lucía. Muchas gracias, que el señor le fortalezca y le aliente. Alguien más dice, le pido una oración por mi querido padre, el señor Guadalupe Eligio Collazo Gómez, que hace ya 40 días Diosito lo llamó a su presencia, y nos mande una palabra de consolación. Nuestros seres queridos desde el cielo nos acompañan, ellos nunca nos dejan, y desde el corazón de Dios están con nosotros y piden por nosotros, así como nosotros oramos por ellos. Ánimo. También nos piden una oración por el alma de Cristian Jonathan León Serviño, que el señor le conserve en su paz. Huicho, que dice que es del bosque, nos agradece el programa, y dice que todos los domingos nos escucha allá en el bosque, y a ver cuándo viene a visitarnos. El día primero de mayo estaré ahí, porque me han organizado la celebración de mi cumpleaños número 72, el día primero de mayo, allí en el bosque, así que con el favor de Dios, ahí nos veremos Dios mediante. Alguien más dice, felicidades, Dios bendiga, Dios le bendiga y le dé mucha salud, muchas gracias. Pida a Dios por la salud de la señora Adelita, desde aquí nuestra oración, y como digo, en el sagrario, allá en la casa episcopal, mis oraciones por todos ellos. También nos piden oraciones y bendiciones por la familia Pérez Peña, León Pérez, Hernández Pérez, y Domínguez Pérez. Para todos ellos nuestra oración. Y nuestra oración va unida también, a lo que la palabra de Dios nos dice hoy. La aclamación antes del Evangelio, dice un texto de Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Esta vida eterna nos la da la primera lectura, Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, en que el Señor nos da los mandamientos. Como decimos en el Salmo 19, Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Señor nos da sus mandamientos, no tenemos otros dioses más que a Él. Las imágenes no son dioses, no son ídolos. Las imágenes son sólo representaciones. Nuestro Dios es el único Señor, en quien creemos. Él es nuestro único Dios. Él nos invita también a que cumplamos todos los mandamientos, desde honrar a nuestros padres, no matar, no abusar de la sexualidad, no robar, no mentir, pero todo eso para que tengamos vida eterna. Tus palabras, Señor, son vida eterna. Y Dios Padre nos envió a su Hijo para que tengamos vida eterna. Pero nos puede pasar, como en Israel, con los judíos a quienes Jesús interpeló de muchas maneras. Hoy el Evangelio, tomado de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25, nos dice cómo Jesús echó fuera a los vendedores de ovejas, bueyes y palomas que estaban ahí en el templo de Jerusalén, haciendo negocio con la religión. A los cambistas con sus mesas les tiró sus mesas. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos quiere dar vida eterna y la vida eterna está a su palabra. Pero a veces podemos hacer una religión, hacerla un negocio. Jesús critica muchísimo eso. Cuando la iglesia católica o la iglesia protestante o cualquier denominación religiosa hacemos un negocio de la religión, eso es lo peor que nos puede pasar. Y Jesús está totalmente en contra. Nos da tristeza cuando en algunas iglesias es tanta la exigencia del diezmo que pareciera que el diezmo es lo más importante. No es así. Lo más importante es escuchar la palabra de Dios, vivir de acuerdo con la palabra de Dios, creer en el amor de Dios, experimentar el amor que Dios nos tiene y que nos da en el bautismo, en los demás sacramentos. Ojalá que no convirtamos la religión nunca en un negocio, en ninguna parte está permitido eso. El Señor Dios nos purifique de estos pecados. Que creamos en Jesús. Jesús nos invita a la crucifixión con Él, a la muerte con Él, es decir, a morir al pecado, sacrificarnos con Él. San Pablo en su primera carta, a los Corintios, capítulo primero, versículos 22 al 25, dice que algunos querrían muchas señales milagrosas para creer puros milagros. Pero dice San Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es escándalo para los judíos, locura para los paganos. En cambio, para nosotros es la fuerza y la sabiduría de Dios. Sigamos a Cristo crucificado, aunque nos cueste. La religión no es nada más andar buscando milagros, curarse, sanarse, encontrar puros milagros. No. La religión fundamental es oír la palabra de Dios, vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso nos da una salud total del cuerpo y del alma. Si usted se esfuerza por vivir de acuerdo con la palabra de Dios, esto le da salud integral, a un corporal también. Pero aunque estuemos enfermos, si creemos en Dios, Él nos levanta, Él nos sostiene, Él nos anima. Padre Dios, gracias por darnos a Jesús. Señor Jesús, Tú eres el amor del Padre. Ven Espíritu Santo, ilumínanos para que sigamos siempre la voz del Padre, sigamos siempre el Evangelio de Jesús. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a creer en Jesús y a seguirlo, aunque estemos enfermos, aunque tengamos problemas y aún más ahí, en las enfermedades, en los problemas, Señor Jesús, Tú eres el que nos ama, Tú eres el que nos acompaña. Aunque nadie nos quiera, tú nos quieres, aunque nadie nos ame, Tú nos ames. Aunque nadie nos acompañe, Tú nos acompañes. Aunque nos sintamos fracasados, Tú estás con nosotros. Bendito seas, creemos en Ti. Te queremos seguir también en los momentos de cruz para contigo poder resucitar. Queremos oír siempre Tu voz. Y es el canto que vamos a escuchar interpretado por unos niños españoles, por tanto, con su melodía muy clásica y su forma de pronunciación. Así se pronuncia ya la fe en España. No es extraño pues que estos niños canten de esta manera. Y dice el canto, Quiero oír tu voz. He oído tu voz. Quiero oír. Y la cantan unos niños para que también ellos sigan la voz de Dios. Pero recuerden que aquí en la cabina está el seminarista José del Carmen García Cano esperando sus llamadas telefónicas en el 678-0640. Y tenemos un celular para mensajes de texto desde cualquier parte. La clave 967-121-1465. Y recuerden que nos pueden seguir también en la página de la diócesis donde este programa se pone y lo puede usted escuchar los días y las veces que desee. www.diosesisdesancristobal.com.mx y ahí también le indican cómo seguirnos por Facebook, por Twitter y por YouTube. También le recomendamos seguirnos por Internet. Ya tenemos seis meses en www.radiotepeyac.com. Escuchemos esta melodía. Hoy desde aquí al oír tu voz te damos gracias Señor tal cual pajarillo que va en busca del nido mi corazón va detrás de ti al oír tu palabra de vida me quedo en calma en tu voz Señor Hoy desde aquí al oír tu voz te damos gracias Señor Soy feliz porque voy por tu camino y cantaré hasta perder la voz al cantar la alegría la alegría me rebosa te canto a ti que eres mi Señor Hoy desde aquí al oír tu voz te damos gracias Señor al perder las cosas de la tierra que mi ilusión no pierda tu voz solo he de tener puesta mi vida siempre en los caminos limpios del Señor Hoy desde aquí al oír tu voz al oír tu voz te damos gracias Señor Los niños andan despacito igual que yo que es pequeño pero el camino se andan más de un poco para llegar hasta ti y el Señor hoy desde aquí al oír tu voz te damos gracias Señor muy bonita melodía también los niños que sigan la voz del Señor y todos nosotros estoy sorprendido porque me acaban de llegar unos mensajes uno desde Argentina dice saludos a Susana y a Jorge muy bonito programa gracias Argentina les queremos mucho otro más desde Toledo España un saludo a toda la diócesis de San Cristóbal hace pocos años estuve en Toledo ahí dando unas pláticas sobre que fue mi director espiritual el padre José que todos lo recordamos con mucho cariño ojalá que su camino en su proceso de beatificación pueda continuar adelante también Reinaldo Rodrigo nos escucha desde Costa Rica muchas gracias Reinaldo te recordamos con cariño que el Señor te bendiga y te acompañe hay varias preguntas que tengo aquí pendientes en primer lugar preguntan por los boletos para la misa del Papa en León recuerden que son gratuitos aquí en la diócesis nos asignaron 100 hasta el momento se han apuntado 20 personas mañana es el último día para que lo soliciten ya saben la forma tienen que ser sus párrocos quienes les presenten les den una carta de presentación ante un servidor y ya en próximos días tendré aquí en mano los boletos para poderlos entregar a quienes los solicitaron por otra parte sigan bien la preparación para la venida del Papa en la página de la diócesis pueden ver un folleto que se publicó en la conferencia episcopal para prepararnos en la página de la diócesis www.diócesisdesancristobal.com.mx alguien más dice ¿me podría explicar cómo es el ayuno? bueno pues el ayuno es un sacrificio corporal es comer un poco menos que otros días no, no es que signifique dejar de comer absolutamente todo no, en la mañana tempranito pues algún café un pan o una fruta por la noche igualmente y a mediodía un poquito más desde luego pero entre horas nada salvo agua pedir a Dios perdón por los pecados que también nuestro cuerpo tiene que ver con los pecados pero también sacrificarnos y unirnos a Jesús en su ayuno para purificarnos para tener la mente más limpia también lo ejercitándonos para dominar el cuerpo hay que dominar los pecados y dominar los pecados hay que ejercitarse dominando también el cuerpo alguien más me dice ¿por qué una persona se puede confundir tanto si yo creo en Dios? obviamente dele gracias a Dios que usted cree la fe es un regalo es una luz hay personas pues lo que no han recibido o que no quieren o rechazan este don y Dios no se impone a fuerzas a nadie Dios respeta la libertad pidamos al Señor Dios por aquellas personas que quieren creer y no pueden creer que el Señor les regale el don de la fe pero que nosotros nos fortalezcamos en la fe para que la podamos contagiar sobre todo por el amor al prójimo es donde más se manifiesta las convicciones para creer alguien más me dice algo que si nos inquieta ya yo he dicho una palabra hace dos o tres semanas dígame qué debo hacer me dice esta persona mi esposa casi por lo regular todos los días se la pasa rezando he llegado a pensar y creer que a lo mejor me casé con alguien que anhelaba ser religiosa y no con lo que yo soñaba dentro de mi matrimonio me siento mal cuando dormimos juntos dígame por favor qué debo hacer porque estoy a punto de la separación lo bueno es que no tenemos hijos pero si me preocupa mi situación me gustaría platicar con esta persona le llamaré a su celular espero que me responda para concertar una cita pero lo que yo decía hace como dos o tres semanas dele gracias a Dios de que se casó con una persona que reza y ojalá que la oración de esta persona le ayude a amar a su esposo porque la oración nos tiene que convertir al amor si alguien reza mucho y no ama su oración no, no, no es tan buena pero le hubiera tocado una mujer alcohólica orgullosa o vanidosa pues ahí sí ahí sí que le haría peor ahí sí que le déle gracias a Dios que le tocó una mujer que reza y ojalá que su oración pueda irnos enseñando a amar y pide a alguien que invite a los hermanos a un encuentro matrimonial antes de bautizar a sus hijos en la iglesia católica para que Dios toque su corazón ojalá que efectivamente se prepare en todo el mundo cada día mejor al bautismo de los hijos no solamente con las pláticas indispensables alguien más me pregunta ¿es pecado obligar a un hombre a casarse con una mujer a quien embarazó pero que no la ama? de ninguna manera hay que obligarle a que se case la iglesia lo primerito que pide es libertad y amor un amor libre el amor no se obliga no se impone entonces si alguien alguien embarazó y no quiere casarse de ninguna manera se le puede obligar a casarse por la iglesia obviamente que asuma sus responsabilidades ante Dios y ante la ley civil pero no se le puede unir en un santo matrimonio que es expresión de amor y de libertad alguien más dice tengo un problema terminé con mi pareja porque me hizo algo que no puedo perdonar él quiere regresar conmigo pero tengo miedo que me vuelva a lastimar y luego me arrepienta para toda la vida es decir mire pues todo depende de que su corazón sea capaz de sanar pídele a Dios que le dé la capacidad de perdonar pero también que haya garantías de que esta persona ya cambió de vida porque si son puras palabras bonitas para conquistarle a usted pues usted ya no debe fiarse de palabras bonitas los hechos son los que cuentan entonces pídele a Dios que le ilumine para poder discernir pero si la persona le demuestra con hechos que de veras ya cambió pues ojalá que Dios le conceda la gracia de perdonar para que las cosas puedan arreglarse bien esta persona dice mi sobrina y pone el nombre que omito dice hizo su primera comunión porque ahora no cree en Dios y reniega mucho que se puede hacer pues en primer lugar escucharle porque las dudas llegan hace poco una niña de 10 años me escribía de Toluca muchas dudas que tenía y traté de responderle por internet entonces los niños y los jóvenes tienen muchas dudas sobre todo en la escuela o en la vida en la televisión en los videos escuchémosles tratemos de darles respuesta no regañar no imponer la religión no se impone hay que convencer por la buena alguien más me pregunta si dice se llama Antonio ¿puedo anular mi matrimonio? tengo más de 6 años separados y ahora vivo con otra mujer bueno depende si se casó por la iglesia y el matrimonio estuvo bien hecho en libertad en amor en conciencia ante el ministro debido pues no se puede anular nadie solo Dios ni el Papa ni ningún obispo ni nadie lo puede anular solo Dios dice la palabra de Dios lo puede ver en Mateo 19 entonces no se puede casar por la iglesia si ahora está viviendo con otra persona encomiéndese al Señor viva de acuerdo con la palabra de Dios en la medida de lo posible y Dios no está lejos Dios vino por los pecadores no por los santos alguien más dice ¿puedo bautizarme si no sé leer? claro que sí claro que sí adelante acérquese a la catequisis para que le den las explicaciones debidas y eso que llegue al corazón lo importante es aceptar al Señor en su corazón y pedirle que venga el Espíritu Santo para que nos ayude a confortarnos a conformar nuestra vida con la palabra de Dios tengo muchos más mensajes pendientes espero dentro de ocho días seguir respondiendo escuchemos ahora una melodía que es en latín en gregoriano quizá alguien diga ¿para qué nos pone en latín si no entendemos? si se entendían dice atende domine et miserere cuia pecabi mustive Señor perdónanos escúchanos hemos pecado y en tiempo de cuaresma hay que pedir al Señor que nos escuche para que también nosotros escuchemos su voz y nos arrepintamos atende domine et miserere cuia pecabi mustive atende domine adte rexum mege omnibum reventor oculos nostros sublevamus plementes exaudi Christe suplicantum reches atende domine adte rexum mege quia pecabi mustive externa patris La Biblia La Biblia La Biblia El próximo domingo será la colecta para el seminario aquí en las parroquias de la ciudad El seminario tiene 60 seminaristas de los cuales 48 están en el seminario mayor y de ellos 19 están en teología Y les pedimos su generosidad para seguir apoyando el seminario pero sobre todo sus oraciones para que Dios nos regale muchas más vocaciones para el servicio de la comunidad El equipo de Pastoral Juvenil del Centro invita a una prepascua juvenil de todos los jóvenes que quieren participar los días 24 y 25 de marzo en Alcanfores Les piden llevar Biblia, cuaderno, cena y cobijas Les piden una cooperación de 15 pesos En Catedral habrá confirmaciones el día 25 de julio Hoy domingo y dentro de 8 días son las inscripciones El curso de preparación para las confirmaciones es el 25 de marzo dentro de 15 días a las 5 de la tarde En uno de los salones de la parroquia de San Francisco Requisitos Quienes ya están bautizados lleven copia de su acta de bautismo Quienes no están bautizados copia del acto de nacimiento Para la catequisa y la hermana Efigenia Vázquez Hemos anunciado también que habrá un simulacro el día 20 de marzo en todo el estado de Chiapas Porque los técnicos, los científicos dicen que puede haber la probabilidad de un gran sismo de un gran terremoto de cerca de 8 grados Pero, por favor, ya algunas personas están diciendo por ahí, algunos testigos de Jehová Que el obispo anunció que el 20 de marzo a las 12 del día va a haber un terremoto de 8 grados No es así El obispo no está anunciando un terremoto, ni que yo fuera Dios No está anunciándose un terremoto No habrá un terremoto el día 20 de marzo a las 12 horas No, es un simulacro Es decir, cómo reaccionaríamos en caso de que se diera un terremoto de esa naturaleza Es un simulacro, se les invita a todos a que puedan participar y estar al pendiente del mismo Ángeles de Amor, que es una organización que ayuda a los jóvenes mayores de 18 años que no tienen hogar Tendrá un evento el día 15 de marzo en la Plaza Catedral a las 5 de la tarde Agradecen al grupo de Biblia de Catedral que les han apoyado Llegó otro mensaje sobre el diezmo Lo explicaré dentro de 8 o 15 días Gracias, buen Dios, por este día Gracias porque nos amas tanto Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos Creemos en ti, esperamos en ti, estamos seguros de ti Tú conoces nuestra historia, nuestra vida, nuestras situaciones personales y familiares Auxílianos, guíanos, ilumínanos Queremos oír tu voz, dejarnos guiar por tu palabra Vivir conforme a tu santo evangelio Ayúdanos a purificar la fe A purificar la religión A purificar nuestra práctica religiosa Bendice a nuestras familias Bendice a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos A los migrantes, a los detenidos en las cárceles Bendice a nuestras autoridades A los aspirantes a puestos públicos Que también en la política se viva la fe Que en la economía, en la escuela, en los medios de comunicación, en el deporte Se viva de acuerdo con tu santa palabra Bendícenos y acompáñanos Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Muchas gracias La diócesis de San Cristóbal de las Casas agradece su atención Y lo espera en el próximo Encuentro con la Fe